Que el padre Goyo dijo que no iban a recibir aquí y ahora resulta que no, que no, que no va a dar la bendición ni nada. Ni la bendición no la quieren echar, pero no es nada, tenemos la de Dios que es la más grande. Rogelio no se va. Dios que es la más grande, la bendición más grande. Yo estoy aquí desde que llegó la marcha allá adelante, el padre Goyo yo le seguí aquí, él bajó, él no tiene conocimiento de que si va a dar la bendición o no, fue uno que rumoró eso allá adelante y vinieron hacia aquí, lo tomaron de sorpresa, él no sabe de nada, de la bendición ni nada, por eso es que él no quiere hablar. Entonces nosotros no podemos obligarlo a él, porque es que él no le dijo a nadie que iba a dar la oración. La bendición está todos los días. Esa es el padre, esa es el padre. Padre se está diciendo que ustedes no. Porque padre, pero eso fue lo que se arriesgó y queremos saber. Queremos saber si es cierto. Es su palabra para decirle al pueblo. Usted no sabía de esta marcha. El sacerdote no sabía, al parecer, que esta marcha iba a dirigir para acá. Padre, pero es la bendición que se... A ver si es posible, así se desmiente aquí sacerdote. ¿Y por qué usted se niega, padre? Lo que queremos es... El padre se inmuta, no quiere decir nada, no quiere... Bueno, muchos regaron que no iba a querer dar la bendición, pero sin embargo, el pueblo está esperando que el padre la... Eso está mal, ofendiendo a la gente. Porque él no le está haciendo nadie. Y se vayan los malos, que no lo quieren. Porque el padre Rogelio es dominicano, no americano ni cubano. Rogelio no se va, Oliver. Rogelio se queda. En esta venga lo apoyamos a toditos. Que no se vaya, Oliver. Lo queremos estar aquí, lo queremos aquí. No cerrá la puerta. Oye, el padre va a charatán en la iglesia. Pero si no hay charatán, el padre no se va. Es que está bendito, o Dios no hay. Quiero decirle algo. La bendición de Dios está con nosotros. El padre Rogelio no se va, porque el padre Rogelio, lo digo en nombre mío como católico, vino a este mundo para anunciar y denunciar lo mal hecho. Y eso es lo que él hace. Él no se va, porque no lo vamos a dejar ir. No se va, y no se va. La pregunta que yo me hago, que yo pasé por los años 50 y por los años 60, que los pocos sacerdotes que habían, cuando llegaban a la misa, iban al confesionario. Y la gente era por fila que estábamos. Ahora el padre llega a la misa y se va de una vez. No sé si es problema material o espiritual. Antes se hablaba de la mancebo, y ahora no se habla de nada, de eso se habla. Oliver, yo no quería que, que, yo no quería que no le cerraba la puerta, porque... Jesús no quiere atar a los niños. Porque Jesús no quiere atar a los niños. Vamos a ponerle, venga para acá. Vamos a ponerle a otro padre. ¿Cómo está usted, padre? Padre, venga. Un poco, usted no está autorizado. No da una declaración, usted no la permite. Padre, nada para nosotros. Usted no nos dice nada. Me bendijo, me bendijo el padre, ¿verdad? Dele. Obediente. Gracias, padre. ¿Cómo es su nombre? Genaro. El obediente. Con tu mamá, con tu papá. El padre me dejó una bendición, que sea obediente con mi padre y mi madre. No tiene otra cosa que aportar, padre, porque la gente dice que ustedes no quisieron dar la bendición. No tiene nada que agregar. Padre, pero si ustedes hicieron una bendición a esa marcha que están haciendo, que nadie venga la bendición a esa marcha, que están haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo regalas? ¿Ese es el amor, padre? ¡Lo ven, lo ven, lo ven! ¡Lo ven, lo ven! ¡La juega, amigo, ya! ¡La juega, no va a quemar! ¡La juega, no va a quemar! También trabaja que el hijo, el gorrito que me llama. ¡Espérate! ¡Cualquier persona que se vaya! ¡Pero que se vaya! Todo bien. ¿Por qué me retiras? Por respeto. Yo te pedí, por favor. Por eso no la retiras. Está bien, pero yo te pedí ya, por favor, ¿verdad? Ser respetuoso. ¿Ok? Podper. Sí, pero usted me... Justamente. more. La juega. Tiene el miedo. La juega. Más por favor, no va a... Padre, está bueno, dígado, dígado. Dígado, dígado. Dígado, dígado. Dígado, dígado. Vamos, dígado. Vamos, dígado, dígado. Y en quién creeré, fíjese bien, yo soy de los años 50, yo soy de los años 60. Antes, ante los pocos sacerdotes que habían, llegaban y eran el confisionario y la gente esperándolo por 20 y 30. Ya el sacerdote tiene una inquietud tan grande que ni espera la hora para irse. Se hablaba mucho de la mancebo, había pocos mancebos, con los pocos sacerdotes que habían. Y ahora no hay cáncer porque están en la oficina. El padre Rogelio era de los pantalones llenos de lodo, haciendo la casita al pobre, llevándole la comida al pobre. No hay mejor bendición que la que papá Dios nos echó, que nos paró la lluvia para que pudiera venir a apoyar, para que el padre Rogelio no se vaya. La bendición de Dios es más grande que todo. Amén. A la iglesia que se revise, que le cierren las puertas a los violadores y a los sacerdotes que violan, que no lo escondan, pero a los peligreses que no les cierren las puertas. Cuando un pueblo reclama que un sacerdote está a favor del pueblo, miren la respuesta. Iglesia cerrada, boca de sacerdote callado. Que le abran la puerta a los peligreses y que se la cierren a los violadores que tienen ahí trancados. Yo digo la verdad, el padre se vendió. El deber de hierar, es que hay la bendición de Dios. Porque el padre Rogelio es un matatán así. Y de pie, me da una miranda. Señores, tenemos el más grande que Dios, justo, verdadero, justo, aquí en la tierra. El malo que se vaya y el bueno que se quede. Estamos desencantados de esta iglesia. No volveremos. Yo soy una misma. En nombre de mi sobrino, que es un amigo fiel del padre Rogelio. Porque el padre Rogelio ha hecho mucho en Acapulco, donde vive mi sobrino. Y ha hecho mucho bien y haya mucha casita a los pobres. Así que hay que apoyarlo, hay que apoyarlo a ese padre.